Ahora sí, ya después de los añar tú vuelve Jaime. A ver Jaime, cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, doctor, entonces habría que preguntarse por qué desde el año 72, digamos, la NASA no ha vuelto a enviar ningún transbordador o ningún tipo de exploración a la Luna. Porque yo digo lo siguiente, si solamente los astronautas estuvieron unos cuantos días, es como que de la Luna manden un transbordador a la Tierra y caiga pues en un desierto, digamos en el desierto del Sahara, en el desierto del Sechuda. Y no por recoger muestras de ese desierto se va a tener una visión amplia, una visión total de cómo es todo lo que encierra la geología terrestre y la geografía, ¿no? Entonces, por lo tanto, son muy pocos días los que estuvieron en la Luna para poder recoger muestras que realmente tengan, pues, digamos, una connotación de cómo es la morfología, cómo es, digamos, la naturaleza de la Luna. Claro. Eso por un punto. Luego, el tema de la bandera, ¿no? Se supone que era una bandera de tela, porque ahí no se dice que era una bandera de otro tipo de material. Entonces, si en la Luna no hay gravedad, ¿cómo la bandera va a tener, digamos, una forma como que estuviera, digamos, flameando, ¿no? Entonces, por ahí también es otro punto que se presta suspicacia. Pero, digamos, lo más resaltante es que ninguno de los tres astronautas, ni Armstrong, ni Colin, ni Aldrin, después de que regresaron de ese viaje lunar, dieron mayores detalles, ¿no? Se supone que fue un paso trascendental del hombre. Sí. Entonces, ¿por qué no dictaron, digamos, conferencias en universidades de todo el mundo? ¿Por qué no dieron, digamos, este, simposios, todo tipo de foros sobre la Luna? O sea, prácticamente estuvieron callados. Bueno, yo tengo entendido, Jaime, de que, por lo menos, yo recuerdo el caso de Armstrong, que fue el hombre que llegó a la Luna, el que pisó, el primer hombre que pisó, que él sí, durante ciertos años, en los primeros años, fue muy asediado con el tema de las conferencias y todo eso, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto, volviendo a nuestro tema un poco, es que Buzz Aldrin, en el año, y me corrigen, en el año 2005. Sí, en el 2005, sí. Él declaró en Discovery Channel. Sí, salió en Internet también. En Internet salió, de que él declaró, de que él vio que habían ovnis, sí que acompañaban a, este, al Apolo 11 en su viaje a la Luna. Exacto, pero eso no solo lo dijo él, también lo dijo, este, Gordon Cooper. Gordon Cooper, también, claro. Y ahora último, este, Edgar Mitchell, doctor. Gracias, sí. Edgar Mitchell, incluso, está ya como que denunciando que la NASA oculta mucha información. Sí, sí. Que prácticamente él dice que la NASA no engañe más a la humanidad con este, con esta segmentación de la información que ella maneja, ¿no? Ajá. Entonces, usted hace poco dijo que nosotros debemos atenernos a la información oficial, pero ¿de qué información oficial podemos hablar? No, 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 no. Si la NASA, que es la principal fuente de información oficial que podemos tener, nos miente. No, 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 lo que ha dicho, Jaime, no he dicho que no debemos atenernos a la información oficial. De hecho, este programa no existiría si fuera así, ¿no? Al contrario, o sea, tener la información oficial, cómo no, como referencia, pero no, y también tenemos que tener la mente abierta a otras posibilidades. Eso definitivamente, Jaime, ¿no? Este, bueno, Jaime, muchas gracias, porque tenemos que leer las noticias. Adelante con las noticias. ¡Somos Radio Capital! Hola, soy Antonio Hichoy y es tu programa Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, queremos informarles una noticia que yo sé que va a ser para ustedes de mucho interés. El día 25 y 26 de julio del presente año se va a realizar un evento que nosotros consideramos de alguna manera histórico en Europa, exactamente en Barcelona, España. Se va a realizar la Cumbre Europea de Exopolítica 2009. El 25 y 26 de julio del 2009 tendrá lugar un evento que marcará en España y se entrará presente en Europa. Será la ocasión en la que líderes e impulsores en pro de la desclasificación de la presencia extraterrestre por parte de todos los gobiernos, tanto europeos de Estados Unidos como del resto del mundo, se reunirán en esta histórica cumbre en Barcelona, en la Cumbre Europea de Exopolítica 2009. Justamente, estamos leyendo una nota que nos acaba de enviar justamente los organizadores, en la cual señala, estamos en un momento sociohistórico de una profunda transformación de la conciencia social, en la que grandes cambios están teniendo lugar y muchos están por venir. Nosotros, y solo nosotros, los ciudadanos de este planeta, somos los que tenemos la responsabilidad y la oportunidad de ayudar a redirigir el curso de la historia. Y justamente, queridos amigos, en este momento hacemos una conexión con Europa, justamente con la periodista española Edith Papp, que está en estos momentos en Ávila, España, y ella es representante justamente de esta Cumbre Europea de Exopolítica. Muy buenas noches, Edith, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, disculpa por la hora, sabemos que allá son las 4 de la mañana, aquí son las 9 de la noche, pero bueno, Edith, quiero que nos comentes acerca de esta Cumbre Europea de Exopolítica. Digamos, ¿cuáles son las temáticas que se va a tratar básicamente, Edith? Bueno, pues, como usted ha dicho, esta Cumbre de Exopolítica va a ser efectivamente un evento absolutamente histórico, no solamente por los temas que va a abordar, sino también por los participantes correspondientes que van a estar presentes en esta conferencia. Uno de los temas principales será el propio proceso de desclasificación de los archivos secretos militares, un proceso en que los países europeos realmente parece que han tomado la delantera, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca, han desclasificado ya, o están en proceso de desclasificar sus archivos, y esperemos que este proceso, o el avance de este proceso, pues, sirva de ejemplo para otras regiones del mundo también. Ok, Edith, sí, adelante, adelante. Lo que quería preguntarte, Edith, es básicamente, digamos, ¿quiénes son las personas, o los países que van a participar de esta Cumbre Europea, y qué, digamos, investigadores o científicos van a estar presentes? Ahora le cuento, entre los ponentes más importantes tenemos al doctor Steven Greer, que fue el director del llamado Disclosure Project, o sea, lo que se conoce como proyecto de revelación, proyecto de desclasificación, que identificó y reunió en el año 2001 unos 500 testimonios militares y gubernamentales que son, que es sobre la presencia ex-DRC. Entonces, aparte de él, vamos a tener aquí al señor Nick Pope, que estuvo trabajando entre 1991 y 1994, como el máximo responsable del Ministerio de Defensa británico, sobre la investigación oficial de los OVNIs. Tendremos también a un ex-astronauta, el doctor Brian O'Leary, y tendremos otra personalidad muy interesante, el doctor Michael Zaya, que es el fundador del Instituto de Exopolítica en Hawái, y de la revista Exopolítica, que son dos instrumentos importantísimos en este esfuerzo de divulgar y de dar a conocer, ante el mayor número posible de personas, el tema de la exopolítica. Ok, Erick, nosotros aquí, le comento, que también hemos iniciado, hace ya algunos meses, un proceso de desclasificación de expedientes secretos, bueno, sobre el tema OVNI, que tengan las fuerzas armadas, justamente dijimos nosotros una carta al Ministerio de Defensa con respecto a eso, luego sustentamos una exposición en el Congreso de la República, en abril de este año, y bueno, estamos en un proceso que, bueno, aquí en el Perú todavía tiene, pues, algunas resistencias, es un poco difícil, ¿no? Estamos, de alguna manera, pues, comandando este proceso. Pero, lo que quería preguntarte es, en España, ¿cómo está el proceso de desclasificación con respecto a, porque sabemos que en el año, me parece, 92, hubo un primer intento, una primera liberación de documentos, pero en estos momentos, ¿cómo está el proceso de desclasificación OVNI en España, Erick? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!